Siete leguas Menes, se paraba y relinchaba Siete leguas, el caballo que Villa más estimaba En la estación de Irapuato cantaban los horizontes Ahí combateó por mar La brigada Bracamontes En la estación de Irapuato cantaban los horizontes Oye tú, Francisco Villa ¿Qué dice tu corazón? Ya no te acuerdas valiente Me atacaste a pared Ya no te acuerdas valiente Que tomaste a torreón Como a las tres de la tarde Silbo, ralo, como a tora Arriba, arriba, muchachos Pongan la metralladora Como a las tres de la tarde Silbo, ralo, como a tora ¡Viva México! Adiós Torres de Chihuahua Adiós Torres de Cantera Ya vino Francisco Villa A quitarle la pantera Ya llegó Francisco Villa ¡Va de volver la frontera!